El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró 14 de octubre que la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el sur del Líbano, Finul, permanecerá en el sur del Líbano. No habrá retirada de las fuerzas de la Finul en el Líbano. Nuestro compromiso con la legalidad internacional en los términos establecidos en la resolución 1701 tiene hoy más sentido que nunca, afirmó Sánchez en un evento realizado en Barcelona. Sánchez instó también a la comunidad internacional a mantener su apoyo a la Organización de las Naciones Unidas y suspender de forma inmediata los envíos de armas a Israel como España ha hecho. Un general español está al mando de la Finul que cuenta con cerca de 10.000 soldados, 650 de los cuales son españoles desplegados en la frontera entre Israel y Líbano. Sánchez subrayó también que la solución de los dos estados es la única vía viable para poner fin al conflicto en Oriente Medio. El 13 de octubre el primer ministro de Israel y Benjamín Netanyahu urgió a la ONU a retirar las fuerzas de la Finul del sur del Líbano.